¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. A mediados de febrero del año 2022, se dieron a conocer imágenes y videos impactantes de cientos de pájaros que aparecieron en el piso. Gracias a la grabación de una cámara de videovigilancia de una casa, el pasado 7 de febrero de este año, se pueden ver como un gran grupo de aves caen repentinamente contra el suelo. Se trataba de unos pequeños pájaros mirlos de cabeza amarilla y las imágenes fueron capturadas en Chihuahua. Por su parte, las autoridades y expertos trataron de dar una explicación y es que esto era debido a la inhalación de algunos gases tóxicos o puede ser también debido a una sobrecarga del tendido eléctrico. Cabe mencionar que estos mirlos de cabeza amarilla son una especie que llega a México desde Canadá para poder pasar el invierno. Y aunque aún no se sabe con exactitud por qué cayeron estos pequeños animales, las imágenes son perturbadoras al ver cómo se precipitan estos animales contra el suelo. Aunque este fenómeno extraño en aves no es algo nuevo, se han ocurrido algunos otros videos que fueron capturados en cámara. A continuación, te voy a dejar un pequeño video del momento exacto capturado en Chihuahua y otro fenómeno de aves que ocurrió en Grecia. ¡Gracias! 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 luego de decidir postear unas cuantas fotografías, mientras lucía de manera orgullosa el uniforme de esta empresa.